La división general oeste, de manera importante la participación de los integrantes de la Comisaría Judicial de Jesús María. ¡Cuántos aplausos! Están los comisarios que componen esta división territorial destacando el comisario de Magdalena, el comisario de Jesús María, el comisario de Pueblo Libre. ¡Cuántos aplausos para los comisarios! Esta división territorial oeste, realiza una actividad intensa en las instituciones educativas de la jurisdicción. Ha seleccionado para participar el día de hoy, a las representantes del Colegio Nacional de Mujeres Teresa González de España, a quien recibimos con un fuerte aplauso, su escorta y su infección de policía escolar. Colegio fundado en diciembre de 1952, con el nombre de la prestigiosa dedicadora peruana Teresa González de España.